Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, una vez más hoy os traigo a mi sister otra vez de nuevo Hacía mucho tiempo, os tenía abandonado Creo que este vídeo lo voy a subir en la semana de tu cumple Y bueno pues hoy vamos a tener un vídeo especial porque va a seguir lo que yo hago cuando me maquillo Es decir, nos vamos a maquillar a la vez pero siguiendo las técnicas que yo hago, la manera en la que hago por ejemplo el eyeliner y demás Ella lo va a hacer todo conmigo a la vez Que yo así no lo hago nunca, eh No, ella tanto no se maquilla nunca Yo es la primera vez, bueno una vez que la maquillé o dos, pero el resto a veces es la primera vez que la veo así maquillada Así que bueno, pues vamos a comenzar Vale sister Yo siempre empiezo por una buena hidratación Crema No tengo... No tengo... Hay cosas que le voy a dejar yo, como podéis comprobar Me va a robar Ay espera, es que me tengo ahorita la gafa No vale, porque yo ahora no veo un pijo casi, eh Sabeo pero... boloso Ahora... Serum También mío, si tenías tú Voy a sacarlo La voy a olvidar, si lo sabes, ¿no? Una mano solo me dirás Es que yo lo veo venir Te dejalo, ¿por qué no lo dejas? Porque no lo dejas Yo no veo venir Ahora esto, que ya se está absorbiendo Vamos a poner el primer Que ya es líquido y el mío es en crema Ay que asco Que asco, ¿no? Y no es muy a la cara Parece arena Sí Luego en la cara no Crema podrida, mejor dicho Da color Vale, ahora que ya tenemos todo esto Vamos a la base Y yo me voy a poner esta ¿Y tú cuál has decidido? A que menos te duela Es que esta no sé cuánto va ahí Vamos a ver lo que queda Aplicamos la mano Es que yo había dicho la realidad Aplicamos la mano Eso sí que lo hago yo también, amiga Mira, sale, sale aún Sale aún, sale aún Es que yo también tengo una así Ahora mojamos Y empezamos por este lado Y damos golpecitos ¿Y este mechón rizado a qué se debe? Esto haces brazo, te lo juro Corrector Yo le voy a dejar el mío Porque El mío es en crema Es otra cosa Sí Y no vas a ver Mira, Moni En esta parte Y así En esta Ay que no me gusta la sensación Y ahora difuminamos Yo difumino con esta parte Y primero la parte de abajo Y cuando ya tenemos difuminada La parte de abajo Cerramos el ojo Y lo llevamos por todo el párpado Contorno Ajá, mi primera vez Mira, estaba nuevo, vale Tiene que ser En esta parte de aquí Vale ¿Vale? Y así, mira Vale Ahora Vamos Atenta La nariz Siguiendo el arco de la nariz Epa, espérate Pero en esta parte de aquí no vas, vale Siguiendo Entonces a partir de aquí más o menos Línea Y en el otro lado Línea Aquí Y aquí encima Y como llevamos coleta Aquí Este se difumina con Bueno, yo por lo menos lo difumino con la viola Y con otro lado que no sea la base A golpecitos Simplemente golpecitos Se difumina solo Subiendo Nunca bajes Movimientos que quieras Pero hacia arriba Estás jugando de cicatriz Está como cogida Yo no entiendo ese mechorritado hoy Y ahora la nariz con mucho cuidado Igual Es que está Venga Venga El siguiente Pues haz una raya Pues igual Pero la te difumina bien O estás Sí Está aniquilado Vale Ahora Colorete Ah, claro Tengo colorete También se le empieza Mira Cuatro puntos Uno, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Hostia Donde quiera No, no En los mismos puntos que yo Soy claro No sonrías ¿Tres? Sí, hacia arriba Hacia donde pones el iluminador Sí Y ahora con otro lado Donde no esté Me va a faltar la esponja Yo no tengo la parte de atrás de la base A golpecitos Igual Yo te recomiendo que difumines primero esta parte Así Tienes que hacer como un círculo Oye Me va a faltar la esponja ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No se ve mi gato, no? No se ve mi gato Dios Oye, espera, señor No Estamos en un momento de Oh, no Oh, no, 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 no Habla de ¿Qué es eso? Ya, ya te está bajando Es que Tengo un tirón Que yo estoy mayor, señor De ahí que yo no uso colores de rosa ¿Te das la cuenta? Por algo era Y si yo pongo un punto menos En el otro lado tienes que poner Hoy sí, hoy sí Digo, por otras futuras Menos puntos, sí ¿Verdad? Que no es de mi motor, ¿no? ¿Cuánto me dirías? No es el... Me está sudando la cara El Risky-Bushy ¡Ah, no, que lleva Briggy, Briggy! Claro, no es el Risky-Bushy Es el mismo Sí, pero tu piel no es igual que la mía Sí, pero... Pero no tan diferente Es que estoy llenando lo más grande Que lleva purpur Vale, ahora en el otro lado, Moli Vale, entonces yo para la próxima futura dos Esta parte difuminatelo un poquito más ¿Qué dirías? ¿Tres puntos? ¿No? No, pero de las cuatro de esas Ah, sí, mira, yo me haría uno, dos Y tres Este casi rozando Esos cuatro no hay Entonces tres Uno, dos y tres Vale, como si me hubiera olvidado para la próxima A ver Difumina un poquito más aquí arriba Fijamos y descansas Tengo un tirón de la... Vamos a fijar esto ahora Ahora con polvos deslúcidos Vamos a fijar todo Me falta mal, señor Miramos así Ahora con la BB Blender Por la parte de la base, por ejemplo Hacerse así, mira, una vez Que se manche como me mancha yo Y aquí en el ojo así, sin miedo Vale, otra vez Y en el otro Y en el otro Ahora coges una brocha que no tendrás una brocha Así Y por todo a toquecitos Sin tocar los ojos Cuando ya tengas todo vacío Y la cara entera Retiras los ojos Es que esto me debería de quitarlo, ¿verdad? A ver, yo lo tenía porque estaba pegado Pero el otro ya no lo tienes pegado ¿Se han visto esto? ¿Qué pasa cuando tiras? ¡Pum! 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 ¡Hus берas! ¡Pum! Como te ves igual Muy bien Y ahora te rellenas donde veas huecos Yo en mi caso me haré los pelillos Que me hago siempre Pero porque también No como Porque también No Donde me ha hecho falta No No, ahí no he pintado Ahí tienes un Ah sí, porque ahí donde pasa eso Pásale este que yo ando Pásale para suavizar Ahora el otro lado igual Ahora esto Se lo voy a dejar ahí también porque no O sea, lo tiene pero sin Esto muy superficialmente No me gustan los pelos para arriba Hemos llegado al momento Las sombras Cada una lo va a hacer un color distinto Yo verde Que yo un tipo me apetecía verde Y ella como no He traído estas dos paletas De Huda Beauty Esta que es la Nude Y esta que es la Rose Quartz Esta es la Rose Quartz Y la Nude Con esto lo que vamos a hacer es Transiciones Y bueno pues si obviamente Te gusta alguno que esté aquí Por ejemplo este que es lila De metálico Pues aquí No es un color o dos Ya está No Me voy a girar la cililla Para que me vea bien Posicionas como lo quieras de alto Colocas debajo de las pestañas Y ahora Pasándolo por todo el ojo Pero empezando por aquí Enciendo el círculo Por todo el párpado Otra vez de la esquina ¿Vale? Pero ahora solamente por la parte Donde se hace Se nota como el ojo Se hunde Y este hay que Que se vea bien verde En tu caso bien rosa Este Mira Esquina Medio papel Y medio piel Cuando ya has descargado bastante Entonces ya metes un poquito Pero no pasas de No pasas de la mitad Y siempre en circulitos En lo que es Justo el pliegue Como mucho Haces así Para que se vea Como Alargado Corrector Uno más clarito De nuestro tono de piel Pones en la mano Una cosa así Y ahora Con una brocha Es Una brocha Una brocha plana Coge Cierras el ojo Abres O sea Cierras el ojo Pones en el centro Una cosa así Y lo abres Miras hacia abajo Y te marca el pliegue Pero mira hacia ¿Vale? Te marca un poquito Y la galla ¿La ves? Pues te has puesto poco Hay que hacer este ojo De igual si hay que seguir Ahora Desde el lagrimal Lo conectas Así Y entonces Ahora Aquí lo dejas como así Como Que no quiera La cosa difuminaico Y lo pones De mitad Hacia allá Donde está Corrector ¿A golpecitos o como? Golpecitos Apretando un poquito En el párpado Para que se fije Ahora con el otro lado De la brocha Que has manchado La brocha En los dos lados Coges el tono Que más te guste Más claro Y te lo pones En la otra parte Sí, no pinta ¿Cuál era? Ahora para quitar ese corte Lo que tienes que hacer Es poner encima Entre medio de los dos Pasarle así ¿Pero cuál de los dos? El clarito Apretando Pongarle pigmento Creo que tú le vas a dar Otro oscuro Póntelo Al final del lagrimal Se te ha quedado ahí Como te he enseñado Lo otro antes ¿Vale? Sí, y ahora acércalo Al morado De vídeo Y ahí Alárgalo Haz Hazlo en el otro Y ahora continuamos con Me he pasado que Ahora el otro ojo Exactamente lo mismo Ahora Nos quitamos esto Para la parte De abajo Yo me voy a coger Este El verde clarito Para la parte De aquí dentro Y el verde oscuro En la parte de fuera Vamos a poner Este iluminador En el lado limal Uniéndolo Con lo que Ya hemos hecho Un poquito en el arco Puntita de nariz Puente Y vamos a terminarlo En la cara Y ahora seguimos Con los ojos Puente Que está siempre así No 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 me he hecho Una fuente Una línea Entre el contorno Que hemos hecho Como te enseñé Concentrado aquí Y luego subimos Hacemos la C Mira esta belleza Porque ya No Bueno ¿Sabes lo de la línea? Porque no sé hacer la punta Espérate No sé hacerlo Mira En perpendicular hacia arriba Como si fuera hacia la ceja Con la puntita solo Una línea Entonces ahora Con el final de la puntita de arriba Vamos a hacer un break Y esto se lo voy a hacer yo Porque Bueno Ahora el rímel Cololete Uy Cololete Rubor No tiene Textos Hay que darle Más colorete Bueno Tú no te pongas Ahí ahora vamos a dejar que no se ponga Porque ya va Ya muy bien marcada De colorete ¿Vale? Y por último Los labios Y ahora le vamos a dar Brillo Vale Yo me voy a echar encima Este brillo Y ella El mío Es transparente Sin más Y el de ella Bueno y metidlo Bueno no sé también Y el de ella Lleva Como unos destellos Destellos rositas Y bueno pues Este es el resultado Y bueno Hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado Dadle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Y activad la campanita Recordad que todos los lunes Martes y miércoles Hay capítulos en el Wattpad Y que aquí Todos los domingos A partir de las 6 y media Adiós Chau